¿Tienes un jugador ofensivo como Imanol? ¿Tienes muchas oportunidades, varias opciones para elegir un delantero en fuera de casa? ¿Tienes un jugador ofensivo como Imanol? 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 En este partido ganamos dos partidos consecutivos y después fue una mala racha, fue una buena racha, un escenario increíble con un gol espectacular de Inigo, pero sabemos que mañana será otro partido, otro contexto, otra temporada, pero es verdad que el año pasado fue un punto de inflexión. Espero sobre todo que el partido de la Atlético sea un punto de inflexión para nosotros, pero vamos a ver después el partido de este partido contra el Betis. Sabemos que es un equipo que tiene un gran potencial ofensivo, un equipo que puede atacar a cuatro o cinco delanteros con mucha movilidad, mucha percusión. Tenemos que estar muy fuertes en defensa, pero para sumar puntos será indispensable también marcar. Tenemos que hacer un partido completo y la Atlético fue un buen ejemplo para nosotros, un partido de referencia para repetir este tipo de partido. Para mí el sistema fue igual. Es verdad que podemos siempre cambiar un poco el triángulo del medio. Jugamos como eso en Barcelona, en Mallorca, el segundo tiempo contra el Celta Vigo. Cada partido es diferente. Conozco bien que cada jugador le gusta jugar en el campo, pero para mí lo más importante que es el mejor para el equipo. Jugamos como eso. Jugamos como eso. Jugamos un poco adelante y dar un paso decisivo en Barcelona a Chorri, pero tenemos la capacidad de cambiar un poco el triángulo del medio antes de un partido o durante un partido. Para mí se encantará de tener tres o cuatro o cinco medios con polivencia para modificar un poco el triángulo. Sí, no es fácil para los jugadores que no juegan, sobre todo cuando el equipo va bien. Los profesionales que continúan a trabajar bien porque saben que en un momento necesitaremos de todos los jugadores. La plantilla no es muy larga y la temporada es muy larga. Hay solo por el momento seis jornadas del campeonato. Y pienso que necesitaremos de Diego, de Coté y de todo el mundo durante la temporada. Es muy larga y hay solo seis jornadas por el momento. No es una situación fácil para ellos, pero continúan a trabajar y a perseverar y a estar listos si hay una posibilidad de jugar.